La reconocida actriz Penélope Cruz hechiza al mundo no solo por su excepcional talento actoral, sino también por su eterna belleza. Resulta intrigante cómo a sus 49 años logra mantener una apariencia tan radiante y joven con maestría. En este video desvelaremos el secreto detrás de su piel perfecta, un producto accesible de solo 15 dólares. Además te sorprenderemos con algunos de sus trucos dietéticos y rutinas de ejercicio que juegan un papel crucial en su bienestar y estética. ¿Quieres descubrir cómo mantengo mi brillo a través de los años? Te revelaré mis secretos más preciados. Quédate hasta el final. Te prometo sorpresas que no verás venir. La verdad de Penélope es que tener una piel siempre suave y radiante es algo que millones de mujeres alrededor del mundo aspiran a lograr. Esta historia enfatiza la importancia de comenzar el día correctamente y limpiar e hidratar tu rostro adecuadamente. Penélope es embajadora de larga data de la marca Lancome y usa muchos de los productos de la compañía, pero su favorito es el suero activador de juventud, Advance Genifique. Expertos de la industria de la belleza llaman a este un producto de culto y, además de Penélope, también es utilizado por las actrices Kate Winslet, Lily Collins y Zendaya. Este suero limpia y refresca la piel, le da radiancia, la hace más firme y elástica, unifica el tono y previene la aparición de arrugas. Se dice que el resultado se puede sentir al séptimo día de uso. El día de su aparición en la alfombra roja, Penélope también aplica la máscara ultra reafirmante multiacción Runergy Lift de Lancome, la cual restaura áreas dañadas y proporciona firmeza y elasticidad a la piel. El 17% del producto está hecho de cera de abejas y cera de carnauba, las cuales mantienen el óvalo de la cara y eliminan la flacidez de la piel. Otros ingredientes activos de la máscara estimulan la regeneración y los procesos de rejuvenecimiento. Y la buena noticia es que, a diferencia del suero, la máscara que elige Cruz se puede comprar por solo 15 dólares. Un cabello bien arreglado no es menos importante que la cara, ya que es la tarjeta de presentación de cualquier actriz. Desde niña, a la estrella le encantaba ver cómo las mujeres se transformaban en el salón de belleza. Cada dos semanas, la estrella aplica aceite hervido en su cabello durante varias horas, lo que le da a sus rizos nutrición y un brillo saludable. Lo hago casi todo por mí misma. Crecí en el salón de belleza de mi madre, así que conozco algunos trucos para mantenerlo saludable. Sé cómo cortar, teñir y secar el cabello de las personas. Cuando fue a Hollywood por primera vez, realmente no hablaba inglés. Hablaba tan poco que básicamente solo sabía mis líneas. Una vez fui a la peluquería y pedí un boot, dear friends would understand. Un cabello y piel bien cuidados no te proporcionarán una apariencia espectacular si no comes correctamente y llenas tu cuerpo de energía. Penélope Cruz sigue una dieta mediterránea que incluye muchas frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Evita los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y el consumo excesivo de alcohol. Un vaso de vino por la noche es lo único que la actriz se permite a sí misma. Lo cierto es que realmente tengo espaguetis para el desayuno, almuerzo y cena y no puedo controlarme porque amo la comida española. Pero la comida italiana para mí es mi cosa favorita. Comería pasta todos los días de mi vida. Trato de evitar los lácteos y el azúcar y no puedo comer gluten porque tengo una gran intolerancia. Como muchas frutas, verduras y proteínas de calidad. También bebo galones de agua ahora, lo cual es algo que no hacía antes. Mi desayuno, huevos, frutas, cereales caseros o tostadas de espelta y a veces jugo de apio. También tomo algunos suplementos naturales y tengo un batido de proteínas orgánicas. Me encanta el café arábico orgánico con leche de almendras, pero no tengo más de dos al día. Dice que también toma una combinación de probióticos y vitaminas diariamente. Dos veces al año, Penélope visita diferentes doctores para revisar su salud. Una nutrición adecuada ayuda a Cruz a mantener su peso y figura esbelta incluso después del nacimiento de dos hijos. Sigue siendo interesante para las revistas de moda a la edad de 49 años y gana la competencia de modelos más jóvenes. Penélope aún continúa posando para varias publicaciones en sesiones de fotos picantes y enloquece a los hombres. Sin embargo, detrás de esto también hay un arduo trabajo en el gimnasio del que ahora hablaremos. Penélope Cruz ha mantenido su cuerpo en buena forma desde la infancia a través del ejercicio regular y un estilo de vida activo. Fue bailarina de ballet durante 17 años y ahora combina cardio con entrenamiento de fuerza, yendo al gimnasio de tres a cuatro veces por semana para quemar calorías extra, mejorar el metabolismo y aumentar la resistencia y el atractivo. El programa de entrenamiento de fuerza de cruz incluye ejercicios clásicos como sentadillas, peso muerto, dominadas, estocadas y flexiones. Sin embargo, la verdadera pasión de Penélope no son los entrenamientos sino bailar. A veces, incluso puede bailar de tres a cuatro horas al día. Amo el ballet y amo bailar y es un poco aburrido para mí ir al gimnasio porque estoy acostumbrada a la disciplina del baile, que es realmente dura pero mucho más divertida. De hecho, el ballet es un arte que no solo proporciona placer estético, sino que también tiene numerosos beneficios físicos para la salud. Por ejemplo, el entrenamiento regular de ballet ayuda a fortalecer los músculos, mejorar la flexibilidad, el estiramiento y la resistencia. Esto contribuye al fortalecimiento general del cuerpo y mejora la condición física. El ballet también requiere precisión, juego y alta coordinación de movimientos. La realización de combinaciones complejas con música desarrolla flexibilidad mental, concentración y la capacidad de tomar decisiones rápidas. Además del ballet, Penélope Cruz practica Pilates y Bikram Yoga, un tipo especial de yoga mejor conocido como yoga caliente. Bikram Yoga se realiza en una sala calentada a 38 a 40 grados Celsius y con una humedad del 40%. La sudoración activa es un resultado inevitable de Bikram Yoga y ayuda a desintoxicar el cuerpo y aumentar la resistencia del sistema cardiovascular. Los científicos también dicen que practicar este tipo de yoga reduce el nivel de hormona del estrés cortisol y aumenta la densidad ósea. Hago yoga Bikram, que ha cambiado completamente mi cuerpo. Estás empapado en sudor durante toda la clase. Son 90 minutos, pero una vez que conquistas los 60, los últimos 30 se hacen más fáciles. Solía ser perezosa y ahora mi nivel de energía está por las nubes. Es como magia, pero tienes que ganarte esa magia. Y recordemos que la magia se gana no solo a través de esfuerzos y deportes, sino también renunciando a los malos hábitos. En una entrevista con Dog UK, Penélope una vez dijo que solía tener un problema con el tabaquismo y fumaba de 7 a 8 cigarrillos al día. Tan pronto como Cruz dejó de fumar por un tiempo, realmente notó una diferencia en su piel y salud en general, lo que impulsó a la actriz a dejar de fumar definitivamente. Así que no tengas miedo de desafiarte a ti mismo y eliminar esos hábitos que afectan negativamente tu salud y vida. Finalmente, Penélope recomienda aprender a evitar el estrés y no ceder ante la presión de la rutina porque, de lo contrario, ninguna cantidad de cosméticos, dieta o deporte salvará tu belleza. Y dado que Cruz logra combinar sus roles de madre, esposa y actriz, sabe exactamente de lo que habla. Cuando estoy serena, relajada y presente, puedo tener gratitud por todo lo que tengo. Ahí es cuando la belleza puede estar ahí. De lo contrario, no importa cómo se vea el cabello o cuál sea el maquillaje. Así que tener la belleza de Penélope Cruz significa combinar con éxito disciplina, cuidado de la piel, una dieta equilibrada y un régimen de entrenamiento variado durante décadas. Esta fórmula ha permitido a la actriz mantener su juventud y disfrutar de su carrera y vida personal. Y aunque es importante tener en cuenta que las necesidades de belleza y cuerpo de cada persona siempre son únicas, seguir las reglas de Penélope Cruz te dará mucha energía y motivación para mejorar tu salud y vivir sonriendo. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si este video captó tu interés, te encantará el anterior, donde descubrimos el secreto de la eterna juventud de Jennifer López. Sumérgete en su mundo, desde rutinas de ejercicio hasta los indispensables de su alimentación. No te lo puedes perder.